Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de algo que está rondando ya las redes últimamente, sobre todo por YouTube, porque vamos a hablar de los nombres de usuario de YouTube, el nombre de usuario que va a ofrecer YouTube a los creadores de contenidos, como yo, como mi hermano que también tiene un canal, que ahora hablaremos de él y también hablaremos con él si aparece por pantalla, que va a aparecer cuando lo llame. Y nada, vamos a hablar básicamente de esto, de los nombres de usuario que YouTube está repartiendo, por así decirlo, y nos está dejando escoger a algunos el nombre de usuario, es decir, a mí hace ya un tiempo me llegó el correo como que se iban a ofrecer estos nombres de usuario, que qué son los nombres de usuario, pues si estáis en otras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, lo que sea, ya sabéis que es el nombre con el que nos diferenciamos de otra gente, que hasta ahora en YouTube lo teníamos con el nombre del canal, que va a ser diferente o no, según queramos elegir, y lo que nos va a permitir va a ser diferenciarnos y si eres un creador, pues también darte más a conocer, ¿por qué? Porque a partir del 14, o eso pone en el correo electrónico, estos nombres de usuario van a estar activos, a mí ya me dejó escogerlo antes de tiempo, hoy por ejemplo le ha llegado el correo a mi hermano, ha llegado unos días más tarde, ¿por qué? Porque principalmente los que teníamos URL personalizada nos daban a elegir el nombre de usuario antes, si queríamos que fuera el mismo que nuestra URL o nuestro canal, no teníamos que hacer nada, y podíamos elegir el nombre, en mi caso yo tengo youtube.com barra ironkern, con lo cual yo podía elegir mi nombre de usuario como ironkern, que es el que he elegido, si lo quería así, no tenía que hacer absolutamente nada, con lo cual no tenía que hacer absolutamente nada, y sí que es cierto que me han ido reenviando este correo durante varios días, y digo, pues no tengo que hacer nada, y yo ya lo he hecho, déjame tranquilo. Pero, por ejemplo, hoy le ha llegado a más gente, a gente que solamente tiene canal o tiene cuenta en youtube para consumir, pero también le ha llegado, por ejemplo, a mi hermano, si quieres venir por aquí y comentar, vamos a dejar también el canal por ahí arriba, pues trae el correo si quieres con el móvil, le ha llegado hoy el correo, el correo que dice exactamente... Hola, Jasmine Manet, nos ponemos en contacto contigo para contarte que durante las próximas semanas, youtube empezará a ofrecer nombres de usuario para que los miembros de la comunidad puedan encontrárselos a otros e interactuar más fácilmente, el nombre de usuario es único para tu canal, otras personas podrán usarlo para mencionarte en comentarios, publicaciones en la pestaña comunidad y más. Pues eso, bueno, ahora que aparezca y que enseña la cara un poco, igual te estoy cortando lo que viene siendo el pelo, sí, yo creo que tu pelo va a desaparecer con el croma, entonces, nada, primero lo que decía, los que tenemos URL personalizadas, ¿quiénes somos? Aquellos que tenemos un canal con más de mil suscriptores, o tenemos un canal monetizado, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Mi hermano tiene actualmente un canal, ¿cuántos seguidores tienes? Te lo digo. 100... Pero la verdad no tengo un canal ya. 120 y pico, si no me equivoco. ¿Qué me auto busco? ¿Qué me auto busco, Dick? Claro. Tengo 174. ¡Oh! 164, me iré diciendo 120 y pico. Bueno, ir a su canal o suscribir, que tiene también muy contenido family friendly, sobre todo por tema de Disney y demás. Entonces, ¿qué pasa? ¡Buenos mis viajes! A mí me han dejado elegir... El próximo será en Halloween. Bueno, a mí me han dejado elegir el nombre de usuario. ¿Qué pasa? Que yo creo que a todos, a todos los que nos han dejado elegir el nombre de usuario, porque tenemos un canal más grande con URL personalizado y demás, ya lo hemos elegido, ya se supone que lo hemos elegido. ¿Qué pasa? Que después les dejan elegir a ellos. De hecho, en la página web tienen unas preguntas y respuestas que ponen, ¿por qué no puedo elegir mi nombre de usuario? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya ha estado cogido. Porque yo, como creador más grande, que tampoco es que sea yo grande, pero nos daban a poder elegir el mismo nombre u otro. Es decir, yo si quería joder a mi hermano, pues hubiera elegido su nombre de canal. Pero no es el caso. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer con los nombres de usuario? Que como dice el correo electrónico, va a estar activo en principio a partir del 14 de noviembre. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. Pero más abajo pone el 14 de noviembre, si no me equivoco. No lo miro. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Sobre todo para los que utilizan shorts, que ya sabéis que es como el TikTok o los Instagrams, que yo, por cierto, no utilizo. Si alguno de vosotros utiliza los shorts, que me deje aquí abajo qué tal les está funcionando. Si les gusta hacerlo. A partir del 14 de noviembre. A partir del 14 de noviembre. Va a ser porque a partir del 14 de noviembre empezarán a estar en actividad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, en los shorts, que digo, vamos a poder interactuar. Vamos a poder etiquetarnos en los vídeos. Vas a poder mencionar, etiquetar a un compañero, a otro creador. Te vas a poder hacer notar. Si interactúan contigo, si te mencionan. Vas a poder estar ahí. La gente va a poder clicar en tu nombre de usuario y se va a ir a tu canal. Como, por ejemplo, pasa en Instagram, en TikTok. La gente, pues, si hace clic en tu nombre, en tu nombre de usuario, se van a tu página. Esto, ¿qué va a hacer? Va a traer tráfico a tu canal. En el caso, al mío, espero. Y, por ejemplo, yo no utilizo YouTube Shorts, lo que digo. Pero si alguien de vosotros utiliza y me quiere comentar qué tal la experiencia, pues, bienvenido sea. Es TikTok en YouTube. ¿Qué más? Correcto. Es TikTok en YouTube, pues, en los vídeos, igual que en los vídeos. ¿Qué más se va a poder hacer? La pestaña de comunidad. Ya sabéis que también los canales tienen ahí la comunidad. Tienen como una especie de muro. Puedes interactuar. Te pueden mencionar. No sé si solo yo puedo crear una publicación en mi muro. Entonces, la gente puede comentar y puede mencionar o lo que sea. Pero, en el caso de que alguien también pueda escribir como en tu muro, pues, te pueden mencionar y así lo que sea. O en muros de otros mencionar. Como, por ejemplo, en los vídeos. Si no me equivoco, también vas en un vídeo normal, que no sea short. También vas a poder mencionar o etiquetar a esa persona con su nombre de usuario. Cosa que va a hacer que, a lo mejor, otros creadores de contenido o otros consumidores vean a esa persona a la que se ha etiquetado. O porque se haya hecho algo gracioso o por cualquier cosa. Den clic y se vayan a tu perfil. Es decir, yo, por ejemplo, subo un vídeo en el que aparece mi hermano. Alguien lo ve y mi hermano no ha visto ese vídeo. Que sería raro porque es mi hermano. Pero, un vídeo cualquiera. Imagínate que sea una persona que aparece en mi vídeo y tiene su nombre de usuario. Alguien le comenta y dice, oye, que apareces aquí. Como a mí muchas veces que me lo mandan por, oye, que sabes en este vídeo. Claro, le va a salir la notificación y va a clicar. Ya te va a conocer porque a lo mejor no sabe que estaba apareciendo. O a lo mejor sí. Entonces, es una manera en la que también se muevan más entre perfiles y sea muchísimo más dinámico y más interactuable con la gente. Porque ahora, sí, es cierto. Ostras, copiar enlace, mandar enlace. Apareces en este vídeo en el mismo total. Coño, es muchísimo más fácil, como una mención, hacerlo así. Entonces, ahora va a ser muchísimo más guay. Esperamos que así, pues vuelva a haber también un poquito más de tráfico en YouTube. Que la gente también vuelva a interactuar un poquito más. Porque YouTube sí que es cierto que estaba un poquito más apagado últimamente a nivel de, bueno, de interacciones. La verdad que no tenía muy buena interacción. Pero si hacen algo así, pues la verdad que puede ser bastante interesante a nivel de que la gente pueda crear más comunidad. Comentar más, interactuar más y ser un poquito más dinámico. No sé vosotros qué pensáis. A mí la verdad que me gusta la idea. Y ahora también que es cierto que muchísimos streamers están ahí que no saben qué van a hacer de cara al año que viene. Con el tema de los contratos que se sacaban con otras plataformas de directos. Y hay gente que se está pensando volver a YouTube. Pues que YouTube se ponga un poquito a las tiras. Y ya sabía que se podía hacer directos en YouTube. Y... Me enteré en plan... Entonces que la gente, que la gente vuelva a tener interés en YouTube y que YouTube esté haciendo cosas. Y que YouTube esté haciendo cosas para que la gente se quede en la plataforma, interactúe en la plataforma y sea un poquito más dinámico. La verdad que me parece una buena idea. No sé vosotros qué pensáis. Dejádmelo en los comentarios. A mí la verdad que me gusta. Vamos a ver si así también logramos hacer un poquito crecer al canal. Que por cierto, si todavía no me sigues, sígueme. Llevo puesta la camiseta de Tokio porque ya sabéis que hicimos la primera major ahora en Londres. Y tenemos la segunda en marzo que es la de Tokio, la maratón de Tokio. Así que me la he puesto, me he puesto de gala y he dicho... Oye, vamos a comentar también que tendremos la maratón de Tokio. Nos vemos este fin de semana en la media maratón de Valencia que tendréis el vídeo la semana que viene. Así que gente, suscríbete por este botoncito aquí si todavía no lo has hecho. Mírate alguno de estos dos vídeos que ahora no paramos, gente. Ya sabéis que estamos también preparando la maratón de Valencia a saco. También tenemos un viaje muy chulo para finales de año, principios de año. Así que suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo con más. ¡Hasta luego!